Al menos 18 muertos en un ataque con rehenes en una universidad de Kenia. Otras 65 personas han resultado heridas. Hombres armados han entrado en la universidad de Garisa, al este del país, en la frontera con Somalia, y han disparado contra los estudiantes. Los asaltantes accedieron al campus de la ciudad de Garisa después de disparar a los policías que custodiaban la entrada. Un periodista que está en la zona nos ha dicho vía telefónica que Garisa está cerca de la frontera con Somalia y que hay muchos habitantes de esta nacionalidad. Según él, la semana pasada, las fuerzas de seguridad de Kenia habían matado a tres individuos que podían pertenecer al grupo Al-Shabaab, y esta sería su revancha. Los atacantes siguen atrincherados en una de las residencias con un número de rehenes indeterminado. El gobierno del país dice que por ahora no sabe dónde están 280 estudiantes de los 815 que están inscritos en el centro. Los islamistas de Al-Shabaab reivindicaron el ataque.